Las medidas caen muy bien al sector porque en definitiva nos dejan una esperanza de que se viene afirmando todo lo que veníamos hablando, pero no dejan de ser un anuncio, es decir, para que ese anuncio se concrete necesitamos que se modifique el decreto nacional, o sea que todavía lo venimos tomando con prudencia, ¿se entiende? Y lo que nos quedó en claro, Carlos, es que hay ciertas disposiciones que van a estar a cargo de la municipalidad, como es el tema de los aforos, como es el tema de los protocolos, así que bueno, nada, estamos esperando que desde ese lado ahora se empiece a concretar y a definir ciertas cosas que nos van a venir bien. Necesitamos un aforo un poco más grande, o sea, la cosa está acostumbrada a recibir más gente, sí sabemos que esa capacidad de gente la va a definir el municipio, imagínate que de 100.000 turistas aún distribuidos en todas las localidades que tienen partido de la costa, no son suficientes, pero tenemos que también entender y empezar a ceder un poquito en cuál es la manera segura en que podamos desarrollar nuestra actividad, así que eso se lo dejamos a las personas que sí conocen la capacidad sanitaria que tiene la costa. Hay muchas cosas, por ejemplo, que no quedan claras porque de acuerdo a los anuncios que se hicieron ayer, en el caso de que haya una persona que es contagiada de COVID o que dé positivo de COVID, tiene la opción de desplazarse hacia su domicilio para cumplir el aislamiento en su domicilio en la medida que se pueda. Y el decreto nacional hoy dice otra cosa, en igual sentido, propiamente con la habilitación del turismo. Hoy el decreto nacional no ha habilitado el turismo todavía y necesitamos de esa definición concreta para estar más tranquilos. Hay establecimientos de muchos años que realmente piensan en no abrir, porque no sabemos exactamente cuál es el riesgo que nos espera. Después también la crisis ha impactado en todos los establecimientos, a todos los niveles, y hay muchos que van a cerrar, que esta temporada no van a estar, y no sé la cantidad de habilitaciones comerciales que hay de acá a la temporada, entiendo que debe haber muy pocas. Tenemos que entender que se puede desarrollar una temporada de manera segura, con la simple sujeción a los protocolos. Esto que hablabas vos recién con Daniel, que yo estaba escuchando, con respecto a la conciencia de la comunidad de la costa, no hemos tenido ningún foco de contagio en ningún establecimiento comercial. Y eso simplemente se da por la sujeción a los protocolos. Es esto de la conciencia, el respeto social, y el trabajo mancomunado de toda la comunidad. Gracias.